Hola a todos, soy Susana Rodado y soy la responsable del programa de Coaching y Mentoring que ha puesto en marcha Centros Juveniles del Ayuntamiento de Madrid. Si estás buscando un reto nuevo, si te has planteado un objetivo, si te quieres poner en acción, si quieres conocerte más, te esperamos. No dudes en contactar con nosotros.